Se cansó de que lo humillara, como si ella no fuera nada. Criticó sus defectos, ponía pretextos cuando le hablaba. Ahora la llama cada hora pa' saber con quién está, pero no le contesta, porque de aquella nena huelga, no queda nada, ya dejo hasta su rueda. Ahora la mala, ya de ella nena huelga, no queda nada, ya contra su promesa, nadie la maltrata. Nosotros somos los muñecos, de que el lujo de ustedes se perdió, que esa nena buena ella se murió, eh. La bebecita se puso pa' ella, dice que soltera se siente bella. Chido las uñas, la pestaña y el pelo, barriguita plana, parece modelo. Uh, tiene el puri grande Medellín, tiene todas las envidiosas en un patín. No hay otro lugar pa' veces, no sé que no te va a casarse, sale y lo que va a emborracharse, viene su chalefa a sus amigas juntarse, vente a tu lado y lo prende pa' arrebatarse. Le gusta escucharle recondeante, le encanta el peligro, vengue como aliante, ahora aprende creepy, ya nevata, a veces tiene gato y a veces gata. Ahora pues la mierda está activa, tu mano está muy activa, todo el mundo corre por la que ya está, me dicen que no, cuando pasas la sativa. Si no, pero al garete, vuestra pasa el billete, su malla es como su malla, ya que de dónde viene tu culpa y detalle. No, 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 no quiere entrar en razón, y en la disco por lo revetón, quiere beber pa' olvidarse de todo, lo que un día subió, su ex le pagó con traición, y en la disco por lo su canción. Porque era la que era la nena buena, no queda nada, ella dejó hasta sus penas, ahora el amor a la de aquella nena buena, no queda nada, ella cumple esa condena, nadie la maltrata. Ella se pasa de jangueo en jangueo, de tropicureo, con un par de amigas que andan en peliculeo, sale todo lo que me parecen estrellas, se me llegan que paralizan en los carceros, vale su licitud y sigue sin aceptarla, el equipo en el inbox la tienen alta, llamada privada, no va a contestarla, no pierdas tu tiempo, puso quien se llama, y la gente puso el problema, no te apunta pa' el dilema, no, tú no sabes que está buena, hay a ningún hombre la buena. y aquella nena buena, no queda nada, la verdad corre su pena, ahora el amor a la de aquella nena buena, no queda nada, ella cumple esa condena, nadie la maltrata. y aquella nena buena, y aquella nena buena, y aquella nena buena, y aquella nena buena, no queda nada, y aquella nena buena, 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 Gracias por ver el video.